Es la décima novena edición de la Feria del Libro, desde el municipio siempre acompañando esta actividad. Tenemos un stand que estamos compartiendo cultura con educación del municipio. Vamos a tener distintas actividades, lectura para chicos y otras actividades que traen desde la Escuela Marina Viltes de distintos CDIs. Así que bueno, estamos muy contentos de poder brindar todas estas actividades. Y también tenemos, estamos exponiendo todos los libros de la Editorial Municipal San Salvador. No tenemos a la venta, pero sí la exposición de todos los libros que durante muchos años se han ido produciendo desde el municipio. Así que bueno, los esperamos. Estamos acá en la Sociedad Española desde hoy hasta el 23 de agosto, todos los días por la mañana y por la tarde. Y bueno, hay cosas para chicos, hay distintos tipos de libros, tanto profesionales como para jóvenes, niños y adultos. Así que bueno, los invitamos a recorrer. Es totalmente gratuito. Y bueno, hay espectáculos, hay obras de teatro todos los días. Así que acá estamos.